Con este flow me asiso, yo lo piso ya Ten mucho cuidado, estamos haciendo rap en este día Toda la batería ya reunida, ajá Una vez más al costado del yacer Improvisando para mí es un placer Yo me deslizo con el flow, grande y también pequeño Si tú no lo sabes yo te enseño Muchas cámaras que apuntan como si fuera una vedeta Lo hacemos con la rima improvisada No tengo escrita la letra, tranquilo Este es el video click para rimar Yo tengo aquí metido un maldito Chip que me dice sácate, va, lárgate Con la rima otra vez ya opácate Ven ya quemar ropa, lo que se viene en el 2010 Ya tú sabes que te va a causar estrés ya Así que piensa y analiza cuando choques Ten mucho tu cuidado cuando con esta gente rebotes La SB representa una vez más Con la lírica violenta desde Santa Cruz Ya, ya tú sabes primo corre como avestruz Acá tú no pintas por más que te mudes para mi zona Tenemos ese estilo que ningún rapero clona Ahora toma y son mamones